Jodiendo como noviembre Como noviembre, jodiendo Como noviembre Con la misma cara que de enano En mi casco Pucho y Adriano No hice caso a mi hermano Ya se ha acabado, destrozado Cuida con los caprichos que te pueden salir caros Pero yo sigo enamorado De su culo de mis gramos Y en varias me la has jugado Apostando al negro y por poco no queda un blanco Cuido tus espaldas como tú de mi has cuidado Pastillas en la mesa, pesadillas en la madrugada Fumar jazz en ayunas no ayuda Ahogala de mi planta, de mi music, de mi flaca Si ella me falta, prefiero no pensarlo Mejor callado me hago el sueco Como que no he escuchado Escupiendo lo que pienso en el micro De que me sirve que follemos si no hemos reído De que me sirve en tu mensaje si no has venido Me quedo sin tabaco, sin porros, sin ganas Mi vida gira en torno a mi ventana Putadas por el parque, liadas en el isti Era un crío y en el fondo no he cambiado nada Maite dice que coma que me ve más delgado Mi madre dice estudia para no ser un pringado Cuántas veces me la han jugado y me han matado Pero he renacido porque siete vidas tiene un gato Gritos en la grada de mi padre animando Cuántos campos he pisado Cubre bien tu palo No dejes que entra a comer ningún gusano Que lo tuyo es tuyo y tú solito la has ganado Vienen cuando huelen y algo quieren No puedo contenerme A punta bien la libre quien te debe Que luego vuelan y no vuelven Conversaciones con mi mente que conducen a la muerte Ahora dime lo que sientes La paso puta por el frío Me congelo, me abrigo una briga Pero te lo dejo porque quiero No me veo en el espejo Todos conocen a segura pero nadie a Diego Que si te toco hielo que me está matando el ego No sé quién me espera para cuando yo sea viejo Te miro desde lejos, no me acerco Acabo comiendo techo Dolor en el pecho, cinco días que no duermo Ojeras en la cara, el cuarto mechero que llevo ya en una semana Me miro como me miraban, con desprecio, odio y rabia Por aquel entonces era lo que tocaba Ya no queda nada de esas tardes Me motivo y desmotivo por algún motivo Irreconocible como los susurros a mi oído Trágate tu odio, no quiero tu envidia No responde y está en línea Mi conciencia no duerme tranquila Son varias las noches que me veo desde arriba No encuentro la paz ni el chivato Joder vaya día, tentaciones cerca de la vía No pensar te obligan, se hacen lo que digan Y con su estelida te hostigan Vuelvo a casa hecho una mierda y salí para despejarme Pero hemos comprobado que esa mierda no funciona Puñales en la espalda y en el cora Ese día le tendría que haber hecho una cobra Valiente zorra, escupo verdades a la cara No esperes que me corra como cuando lo querías en la boca Echo de menos a Natalia Me mata lo distante pero mi prima hace que no sea constante Mejoro los reflejos para esquivar tus mentiras No esquivo policías, me suda lo que digan